Es hora ahora de recibir precisamente a Ignacio Cuesta, es presidente de Ferro Carril Sud y le vamos a dar la bienvenida aquí a la radio y al canal del ECO. Ignacio, ¿cómo estás? Andrés Sánchez, te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ignacio. Bueno, a ver, queriendo conocer un poquito cuáles son las actividades que viene llevando adelante el club, tenemos entendido que como muchas otras campañas ustedes nuevamente están hoy sumados a una nueva iniciativa. Contanos de qué se trata. Sí, estamos durante el fin de semana pasado, tanto el viernes como el sábado, nos sumamos a una campaña que en realidad organizó el municipio de Tandil de concientización para las prevenciones del COVID. La campaña consistía en caminar un poco el barrio, a nosotros nos tocó lógicamente el barrio de la estación y parte de Villitalia donde tenemos el estadio de fútbol y la idea era salir un poco a la calle y a la gente que estaba circulando darle folletería con información de cuáles son, digamos, las medidas preventivas que en muchos casos ya se conocen pero siempre es bueno reforzarlas y también se hacía entrega de barbijos quirúrgicos y de tela para, de alguna manera, también darle fuerza a la campaña. Ajá, bien. ¿Y quiénes forman parte de precisamente, bueno, estas salidas? ¿Cómo ha determinado el club quienes van en algunos sectores y a otros? Nosotros internamente nos organizamos con algunos miembros de comisión directiva, algunos profesores e incluso lo que hicimos fue también que nos acompañen algunos de los deportistas del club. En el caso particular del fin de semana estuvieron participando chicos de boxeo en la zona del estadio Damas a la Taza, donde tenemos la cancha de fútbol y en la sede social nos estuvieron acompañando chicos y chicas de gimnasia artística junto con los profes y es una manera también a veces de llegar a la gente de distintas edades, de distintas maneras, ¿no? Lógicamente. No es lo mismo por ahí que te concientice alguien de tu propia edad, por ahí si pasaban chicos es mejor también que los chicos también se sumen a la campaña. Seguro. Y muchas veces nos han demostrado que ellos se comportan mejor que los grandes en ese sentido, tienen mucha conciencia. En líneas generales ¿es buena la recepción? ¿La gente está informada? ¿Qué es lo que advierten, Ignacio? Sí, la recepción es buena, la gente está informada lógicamente y nosotros decimos que siempre es bueno sumar algo más, lógicamente. Por ahí, si bien ya llevamos muchos días de cuarentena, muchos días de mucha información al respecto, siempre algo que lo que se pueda hacer suma, nosotros el municipio nos invitó al igual que a nosotros a distintas instituciones, incluso otros clubes de distintos barrios para colaborar y lógicamente dijimos que sí de inmediato ni bien recibimos el llamado porque nos parece que un poco también la función de los clubes es esa, la función social que tienen los clubes de ayudar en todo lo que se pueda y bueno, desde nuestro lugar pusimos ahí un granito de arena y como te digo, en este momento quizás parece una campaña de concientización no tan útil porque allá hay mucha información, pero es preferible poder seguir haciendo y colaborando que todo lo que se pueda mejorar o todo lo que se pueda ayudar, bienvenido. Sobre todo en la premisa de no relajarse. Ignacio, vamos a recordar que estamos dialogando con el presidente del club Ferro Carrizud, Ignacio Cuesta. ¿Cómo está la institución? ¿Puertas adentro? ¿Cómo vienen trabajando? ¿Cómo la vienen llevando adelante? Bueno, la venimos llevando adelante con dificultades, lógicamente. Por suerte el club tiene las disciplinas en su gran mayoría funcionando. Semanalmente se va planificando todo porque, bueno, dependemos un poco de cómo evoluciona la situación de la ciudad, el tema de los semáforos, el tema de qué está permitido y qué no. E incluso nos está sucediendo ahora en algunas disciplinas que hemos tenido que cerrar por precaución, por casos de contagios o posibles contagios que se esperan resultados. Entonces, bueno, ahí aplicamos el protocolo que se estableció, por eso tenemos identificados los chicos que van a cada grupo y entonces si se detecta algún caso, tanto de un deportista o un profesor, no solo positivo, sino a veces que dependen de un resultado que va a estar en unos días, porque tuvieron contacto directo con alguna persona que tuvo. Claro. Preventivamente se cierra la actividad hasta tanto tener la certeza, ¿no? Nos pasó la semana pasada con algunos grupos de fútbol, ahora también nos pasó con boxeo, que esta semana va a estar momentáneamente sin actividad. Y bueno, y así nos vamos adaptando y vamos pudiendo llevar adelante la situación de la manera que está, digamos, establecida. Bien. ¿Han mantenido su compromiso con la institución, los socios, digo, teniendo en cuenta que también muchas familias han tenido que achicar sus presupuestos y probablemente, bueno, hay cuotas societarias que se hayan visto cortadas, básicamente. ¿Cómo está en este aspecto la entidad? Sí, este año fue muy complicado en ese aspecto también. Lógicamente la cobrabilidad ha sido bastante menor que otros años o que otros momentos del club. También hemos hecho como un consenso donde nosotros intentamos ayudar también de nuestra parte y mientras no hay actividad no se cobra la cuota deportiva, simplemente se cobra la cuota social que es bastante inferior en proporción respecto de lo que paga una familia para que su hijo, hija o sus hijos vayan a hacer actividad. Así que últimamente estamos, ya te digo, semana a semana adaptándonos, siendo flexibles. Entonces, la colaboración de la familia del club, de los deportistas siempre está y eso lo agradecemos mucho, lo mismo que los socios y los miembros de comisión directiva. Y bueno, y buscamos alternativas para poder también, digamos, poder reemplazar los ingresos que no vienen de esa manera con otros ingresos. Así que en ese plan estuvimos ya desde marzo funcionando de esa manera. Bien, y a ver, contanos un poquito con qué cuestiones se la han rebuscado, porque cada uno también aplicó el ingenio, ¿no?, a este tema. Sí, hemos hecho de todo. Mira, casualmente este fin de semana, el sábado próximo, vamos a vender carne hecha al asador ahí en la sede del club, por la tarde, tardecita, para comer a la noche. Y bueno, esa es una de las maneras que hemos encontrado para poder, digamos, generar algún ingreso. Eso está bueno porque colaboran, obviamente, gente del club que desinteresadamente nos da una mano, los mismos chicos del club ayudan a la venta y los profes. Y bueno, así que este sábado los invitamos a que quiera, pueda comprar un pedazo de carne. ¿Y hay que hacer un pedido previo, Nacho? Hay que hacer un pedido previo. Sí, tomamos, digamos, las reservas por WhatsApp. Si entran a las redes del club, ahí está toda la información. Ah, bien. Teléfono y demás, y bueno, y ahí ya lo venimos haciendo cada mes, más o menos, siempre algo de ese tipo hacemos y nos ayuda. Nos ayuda para un poco en lo económico y también para mantenernos juntos y ir haciendo cosas por el club. Seguro, seguro. Bueno, muy bien, entonces invitamos a todos los que quieran comer una rica carne. Ah, ya también vos la podés pedir a punto o eso o no, digamos que... Sí, tenemos un asesor experto. Lo que le pidas te lo vas a sacar bien. Ahí está. Perfecto, entonces invitamos a aquellos que quieran, bueno, sumarse y colaborar este fin de semana. Ignacio, te agradecemos muchísimo por esta comunicación con la radio y con el canal del ECO, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes y siempre a disposición para la que necesiten. Gracias nuevamente, buena jornada. Ignacio Cuesta es el presidente del Club Ferrocarril Sud, bueno, contándonos un poco la actividad social que lleva adelante en la institución, se ha sumado a esta campaña, ¿no?, de concientización, bueno, de, como decimos a veces, machacar sobre estas cuestiones del coronavirus, de los cuidados, lavado de manos, barbijo, distancia. Y el club, por supuesto, bueno, forma parte también de todas estas cuestiones, invitándonos a comprar una rica carne el fin de semana. Bueno, maneras, formas que han encontrado también las instituciones de solventarse.